Atención noticia de última hora, en una tarde sombrecida por la violencia, la comunidad de Babaoyo se ve sacudida por un trágico suceso ocurrido este sábado 17 de febrero. En los exteriores de un domicilio ubicado en la ampliación de la Juan X. Marcos, a escasos metros del colegio Eugenio Espejo, se desató un tiroteo que cobró la vida de dos hombres y dejó a la ciudad sumida en la consternación. La víctima mortal de este acto sanguinario fue identificada como Diego Medina Carvajal. Según testigos presenciales, sicarios abrieron fuego contra él, dejándolo tendido sin vida de manera inmediata. En este mismo ataque, el padre de Diego, Juan Manuel Medina Leitón, conocido en la zona como Ratón Medina, resultó gravemente herido. A pesar de los esfuerzos por salvarlo, su vida se extinguió apenas minutos después. Las autoridades locales se encuentran desplegadas en la zona, recopilando información relevante para esclarecer los detalles de este doble homicidio que ha conmocionado a la ciudad. Nos mantendremos atentos a cualquier desarrollo adicional sobre este y otros acontecimientos en el Ecuador. Hasta la próxima.